De acuerdo al último balance regional, hay 89 casos de coronavirus, 11 nuevos, 13 pacientes dados de alta, 10 hospitalizados y 6 personas con ventilador mecánico, 3 de ellos son adultos mayores. En cuanto a la molestia presentada por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, respecto a la falta de decisión de cerrar el comercio los fines de semana a producto de las aglomeraciones, el jefe de defensa Patriz Vandenmeyles salió al paso explicando que esa decisión se toma en base a la situación sanitaria de las comunas. Está en una situación una evaluación constante. Asimismo, durante el día de hoy patrulla del ejército, PDI y carabineros se desplegaron por las calles céntricas de la capital maulina con el fin de que la comunidad evite salir. En tanto, la Cámara de Comercio evaluará la situación durante hoy y mañana y se tomaría la decisión de cerrar los locales. La restricción de desplazamientos o cierre del comercio no son decisiones unilaterales que toma el jefe de la defensa. Son decisiones que se toman en función nuevamente de la situación sanitaria, número de contagios, posibilidades de brotes, etc. Por lo tanto, es una decisión técnica y como consecuencia de esa decisión técnica se adoptan medidas de carácter restrictivo en el orden público, desplazamiento y cierre de locales. En el hospital de Talca diariamente se están efectuando 230 exámenes y de esa forma articular alrededor de 25 muestras. A un mes del primer caso de coronavirus tiene presencia en más del 50% de las comunas del Maule. Se prevé que a fines de abril todas las comunas tengan algún caso de COVID-19. En cuanto a los brotes en servicios públicos, hasta el momento solo está INDAP. En cuanto a Cauquenes y Molina, hasta la fecha no se han tenido alzas de contagios. Situación que hay que monitorear, explicó la CENIMI de Salud. Por otro lado, de los 89 casos en el Maule, de esos hay 17 que no tienen trazabilidad. La mayoría se ha dado fuera de nuestra región, personas que se han contagiado o en el sur o en Santiago y que no sabemos dónde se contagiaron. Tenemos un solo caso que sabemos que se contagió acá en la región y no tenemos identidad, que fue la persona que falleció en Molina. Como una forma de ayudar a la gestión clínica en el Maule para enfrentar el coronavirus es que un grupo de empresarios rescataron de la ex clínica del Maule un total de 7 ventiladores mecánicos. Al respecto, el intendente Pablo Milat agradeció a quienes hicieron la gestión. Ahora están en un proceso de evaluación de cuál es su condición instrumental de cada uno de ellos. Por otro lado, se han evaluado los internados y se cuenta con 723 camas en todo el Maule, las que pueden ser usadas de forma rápida. Se volvió a informar que se incrementarán los controles en las rutas urbanas de la región con el propósito de evitar el desplazamiento de personas en esta crisis sanitaria. Quiero decirles también a las personas que pretenden salir de sus casas para Semana Santa, va a haber controles de policía, PDI y militares, donde se va a comprobar a través de la licencia de conducir cuál es el domicilio de ustedes. Las personas que se dirijan a un lugar que no corresponde a su domicilio serán derivadas y devueltas al domicilio de origen. Y eso va a ser en toda la región, en los lugares principalmente turísticos. Desde el día lunes estará habilitado el centro de acopio del regimiento número 16 de Talca para recopilar alimentos no perecibles para las comunas más vulnerables. El horario será de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde.